Vale, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Vale, se han quemado los dos, no sé qué hacen Uno fuera Vale, el otro fuera también ¡Ay, mamá! ¡Ay, que no me he equipado el arco! ¿Ey, este? ¿Es el típico Steve que no tiene ni idea de jugar? ¡Quémate, quémate! ¿Va a ser el típico Steve de que me va a dar la lata? A ver ¡Costión por ahí! Hola, ¿cómo se me ocurre? Estamos en Minecraft, estamos en los Juegos del Hambre Estamos aquí en MCSG Estamos aquí jugando una partida A ver qué tan sale Hay que decir que He tenido muy mala suerte Dios, qué espadazo me va a meter ¿Lo veis? Me ha pegado un espadazo Es que era obvio, era obvísimo Y nada, tenía un par de cosas que comentaros Lo cual no me acuerdo Y era varias cosas, era importante Bueno, importante, a ver Importante, importante Era... Ah, sí Una de ellas era de que... De que mucho me dijisteis en los comentarios Bueno, varios ya me han comentado De que... ¿Qué voy a hacer con el especial... El especial 1000 Wings? Y hostia, es verdad El especial 1000 Wings O sea, ¿qué voy a hacer? O sea... Esto lo vamos a matar Está hostiao Dios, cuánta gente, ¿no? No vamos, no vamos Lo ponemos esto rápidamente Nos giramos Vale, vamos a matarlo Hay un montón de gente O sea, esto va a estar divertido Si no muero pronto Eh... Están casi todos por allí arriba Así que... A este chaval está muy poca vida Ahí lo vemos Vale, pero este chaval nos ha dado Posiblemente la... La... La victoria No, ya en serio O sea, tenía caña Y yo no tenía caña Perfecto Vamos casi full iron Gracias a ese chavalín Y... A ver, por aquí he visto Ante mucha gente ¿Dónde está toda la gente Que se ha escondido? Ah, y bueno Lo que estaba diciendo Que seguramente Estoy pensando En hacer un montaje ¿Vale? Me voy a ir con el hacha Que mola más Seguramente Estoy pensando En hacer... O sea, estoy pensando Estoy pensando En hacer un montaje Vale Y no sé como Si os gustará o no O sea No sé, pero Queréis O sea, especial Mil wins Especial 100 capítulos De MCSG Eh... Bueno, del juego del hambre Os gustaría Eh... Un... Vale Ni me ha visto ¿Sabes? Vale O sea ¿Os gustaría un... Un montaje? O sea, había escuchado a alguien ¿Os gustaría un montaje o no? O sea, decirme en los comentarios Que si os gustaría un montaje Por mí Yo... Puedo intentar O sea Eh... Por mí perfecto A mí me da igual Pero claro O sea, tenía que hacerlo Tenía que encontrar Que lo haga Porque yo montaje La verdad es que no sé No sé hacer Tenía que buscar clips Y... A lo mejor De algún vídeo De vídeos míos anteriores Algún clip guapo De un combo Lo que sea Eh... Pues sí Posiblemente Pues... Pues encuentro muchos clips Y eso Pues seguramente Hagan un montaje 3 minutos 4 minutos Para... Para especial 100 capítulos Pero lo que os digo No sé si hacer eso O qué hacer O sea, hacer un montaje O no sé qué hacer No sé Ya veré lo que hago O sea... Muchos me habéis dicho Haz un directo No sé qué Claro, sí Si yo pudiera hacer directo Ya... Ya habría hecho directo ¿Vale? O sea... Si yo pudiera hacer directo No... No hubiera preguntado O sea... Haría mucho directo O sea... Más directo De los que hago ahora ¿Vale? Vale, bien O sea, haría más directo De los que hago ahora La verdad Porque ahora no hago ninguno O sea, básicamente Por eso haría más directo Por ahí esto Eh... Ya está No tengo nada más Que comentaros Bueno, me viene otro aquí Otro chavalín Full hierro Que me quiere quemar Es más que obvio Obísimo O sea... ¿Por qué? ¿Por qué te das así la vuelta? En plan Te voy a quemar Bueno, me sigo otro tío El otro se ha pirado Tengo para hacerme... Tengo para hacerme una... Vale Está nada, tío No me jodan No me jodan En serio Vale Dios, qué pinjil le he metido Por... Por favor ¿Habéis visto eso? Ponerlo a cámara rápida Qué pinjil le he metido Ah, ya tengo pa diamantes ¿Sabes? En plan... No tengo dos diamantes Da igual Me mata un pavo Que tiene... Que tiene... Que tiene pa diamantes ¿Vale? Perfecto Esto por aquí Y ya... Mira, mira, mira Hostia, hostia Un team El team El team con el achita Me llevo todas las bajas Me llevo todas las bajas Vale, ya está Es que tenía espada de diamante Era ahí Llega Pam, pam, pam Uno, otro, uno, otro O sea... Pero esto que es Marky Pero... ¿Qué nos estás trayendo hoy, tío? ¿Esto qué es? ¿La mega más sangre de la mega De la mega historia de las más sangre? Pues sí Uy, casi me quemo, tío Vale, pues... Eso... No sé Si hay otro team Por favor Venir ahora No me jodáis Y vengáis en la de más Que soy hijos de puta Y siempre los teams Van a la de más ¿Sabes? O sea... Siempre igual, tío Odio un team En la de más Vale Tengo pa diamantes Tengo 60 flechas Tengo 3 capas Ahora mismo me da igual Un team en la de más Pero... Joder Venir antes, tío No es la de más ¿Sabes? Que no puedes correr No puedes jugar bien Contra un team Pensaba que había dicho a alguien Pero no Es eso O sea... No tengo nada más que comentar Y de la partida Pues no sé Le quedamos 5 A ver qué tal sale Y si hay algún team Por favor Venid ahora O sea, no No seáis cabrones Y... Es que siempre me pasa lo mismo O sea... No sé si a vosotros pasará Cuando jugáis Enseguido el juego del hambre O algo Y hay un team Y en vez de encontrártelo antes Y poder luchar antes No No O sea, te lo encuentras En la puta de más Tío O sea, siempre O sea... Yo creo que Algo se alinea ¿Sabes? Algo se alinea Y dice Oye... Mira, ahí hay un team Ahí hay un team Lo veis, ¿no? O sea, obviamente Se ve clarísimamente De que es un team Bueno, yo pienso Ahora mismo De que veo así Yo pienso que es un team Eh... Vale ¿En serio están pillando checkpoint? O me lo imagino Vale, este ya ha muerto Este ya... Este le ha cagado Este ya está muerto Le ha cagado y mucho Vale Ahora va a girar Y ahora tú ¿Qué hace, tío? ¿Por qué? ¿Has sacado mechero en serio? ¿Cómo se llama, tío? El nube Pro Se nota, tío Se nota Venga Contra la esquina Contra la esquina Vale Tres diamantes que tenemos Y el de arriba tenía algún diamante Pues lo que os digo Ese team a lo mejor En la de match Me hubiera podido joder la vida Ah, no, eso lo han pillado Lo del otro tío Lo ha pillado el tío este Ese de ma O sea, ese power O sea, eso En la de match Me ha podido haber jodido Pero ahí Pues mira Ha sido súper fácil La verdad O sea Súper fácil Súper easy Ha sido muy fácil Matarlo La verdad Pero es eso, ¿no? O sea Ese team en la de match Seguramente que me mata Pero fijo O sea, fijísimo Tengo la mala suerte De que me mata Bueno No sé Pero desde que ha bajado Le he entallado ahí Y ya sabía Que le iba a entallar Y si no se bajaba O sea, se tenía que tirar Si no moría O sea, si quedaba ahí moría Le iba a estar dando pum Todo el rato Vale Pues ahora que os estoy comentando Esto de un team Verás Como me hacen team en la de match Eh, ¿qué decís? No, Marky ¿Qué dices, tío? Sería tener muy mala suerte ¿Lo quieres ver? ¿Qué hacen? ¿Cuántos apostáis De que son team? Yo me Yo me voy a quedar quieto Me voy a quedar quieto Bueno Voy a esquivar esta flecha ¿Qué hacen, tío? ¿Se me va a quedar a vea? No, ¿qué hacen? Vale Pues el tema va De quien se mueva Pierde, ¿vale? En esta partida Quien se mueva Pierde Mira, por aquí Ahora me está disparando Me da Vale, no Tengo que aguantar en el sitio Tengo que aguantar en el sitio No puedo salir de aquí Tengo que aguantar en el sitio Tengo que aguantar en el sitio Vale, tío Vete ya A la puta Tengo que aguantar en el sitio El sitio tengo que aguantar Mira cómo viene Mira cómo viene Mira cómo viene Viene todo confiado Viene todo confiado Toma una espada de diamante Chablín Que vas a ganar la partida Baja Tú eres un ganador Este chaval Es un triunfador Mira, le vamos a tirar Todo O sea, todo Todo O sea, toma Toma, toma No, píllalo Píllalo, tío Toma Tres diamantes Toma Toma, toma Los diamantes Los diamantes Toma los diamantes Los diamantes Tranquilo, tranquilo, tranquilo Dios, que lager Tranquilo Me mata Me mata porque Va mega lager, tío Mira que lager va Mira que lager Va, va Lo voy a matar Pegando ahí el infinito Lo voy a matar Mira que lager va, tío Mira, mira Pobre chaval, tío Eh, eh, que te quema Eh, que te quema Eh, que te quema Casi muero, eh Con la tontería Mira que lager va Si va pegando el infinito Contra la llamada, tío Va a dos líneas, tío Vamos a acabar con su Sufrimiento ya Hostia, ¿Dónde está? Me mata, me mata, me mata, me mata, tío Me mata Me voy, me voy Mamá Música